Tiene la palabra el diputado, el honorario diputado Fidel Espinoza. Diputado. Señor Presidente, quisiera enviar un oficio al Presidente de la República, como también al Ministro de Justicia, con el objeto de ver la grave situación que está ocurriendo en la comuna de Puerto Varas, y en particular la zona que comprende la jurisdicción de la comuna de Puerto Varas, en relación a lo que significa, no es cierto, que exista en Puerto Varas como tal, como ciudad, un solo juez de garantía, que tiene actualmente 6.000 causas a su haber. Según los antecedentes, que yo tengo mi poder, la jueza Jimena Bertín es la jueza unipersonal con más carga de causas a nivel nacional, y esto está provocando serios problemas, tanto para la Administración de Justicia, como para los fiscales, como para los propios jueces en cuestión. Las audiencias están saliendo a 90 días, y si la persona, por ejemplo, no se presenta a una audiencia en 90 días, que la primera vez puede ser que no ocurra la presentación, la comparecencia, se traslada a 90 días más. Estamos hablando de una causa simple, por ejemplo, por manejo del estado de debilidad u otra, puede pasar 180 días hasta que comparezca por primera vez, y esto está provocando serios problemas en la Administración de Justicia en la zona. Los antecedentes que obra en mi poder señalan de que ya la Corte Suprema habría enviado antecedentes respecto a la grave situación de Puerto Barra a la justísima Corte Suprema, la que ya habría derivado todo antecedentes al Ministerio de Justicia. Pero yo quiero hoy día, en el marco de mis facultades constitucionales, solicitar al señor Ministro de Justicia que de una vez por todas este tema se pueda solucionar. Con dos jueces de garantía, vamos a tener la posibilidad de reducir de buena manera la carga gigante que tiene la jueza Jimena Bertín. En Castro, por ejemplo, que es una comuna de la décima región, existe la misma cantidad de ingresos de causas, 6.000, pero hay dos jueces. En Coyhaique, el promedio de ingresos de causas son 4.000 y también hay dos jueces de garantía. Entonces, por lo tanto, nosotros creemos que independiente de que hoy día se están alegando la presencia de más fiscales, no sacamos nada de tener más fiscales en Puerto Barra, si en definitiva el tener más fiscales no va a significar administrar justicia mucho más rápidamente. Y esto va a significar también que hoy día la gente está sintiendo en Puerto Barra que la justicia no está cumpliendo su rol. Y lo que no se sabe es que aquí estamos metidos en una situación muy compleja, toda vez que una sola jueza es imposible pueda investigar la cantidad de miles de causas que están a su haber en los tribunales correspondientes. Solicito formalmente al Ministro de Justicia analizar profundamente esta situación y de una vez por todas dar el visto bueno con el Ministerio de Hacienda para que se pueda tener y contar con un juez de garantía más en esta comuna. Desconozco en cuántas comunas más de Chile está pasando una situación tan grave. Lo que sí puedo agregar es que la jueza Bertín es la jueza universal que tiene más carga a nivel nacional y es una preocupación que repercute negativamente en la gente de Puerto Barra, de Fresia, Los Muermos, Chutillar, Yanquihue, todas las comunas en las cuales se administra justicia en la zona. Por otro lado, Presidente, yo quiero oficiar también, en este caso puntual, a la Fiscalía Regional con el objeto de dar a conocer la grave situación ocurrida al fin de semana en la comuna de Purranque, en donde el joven Sergio Azúcar, de 22 años, fue embestido supuestamente por un vehículo particular conducido por don Érico Aedo Saez. Este señor ya tiene antecedentes, por lo tanto, primero quisiera que la Fiscalía nos señalara cuál es el motivo por el cual aquí no hubo prisión preventiva para esta persona, cuando en definitiva tenía graves antecedentes por manejo de estabilidad y otro tipo de situaciones, que ameritaban menos una prisión preventiva hasta que se establezca los hechos, cómo efectivamente ocurrieron. El parte policial señala una cosa, la familia y los médicos están diciendo otra. El joven probablemente tenga que tener amputaciones en sus extremidades en los próximos días producto de este accidente. Y los médicos le han dicho a la familia que eventualmente hay lesiones que no son atribuibles a un accidente de tránsito. Entonces, por lo tanto, esto implica, en representación de la familia, la señora Lorena Azúcar Rivera se acercó a mi oficina parlamentaria para poder ayudarlos en este tema, la familia está pidiendo justicia, que se investigue a fondo, que este caso, y eso también le pido formalmente a la Fiscalía, lo pueda investigar la PDI, porque la familia tiene fundadas aprehensiones respecto a que Carabineros de Burranque tiene grados de vinculación con la persona que cometió este eventual accidente. Por lo tanto, hay una serie de situaciones bastante graves que tienen que ser, en definitiva, investigadas a fondo. Y también solicito que la Fiscalía pida a los médicos que están tratando al joven Sergio Azúcar informes correspondientes que permiten determinar la gravedad de las lesiones, los desmembramientos que ha tenido en Pómulo y en otros lugares de su cuerpo, si son atribuibles a un accidente de tránsito con las características que estamos viendo. Como también se soliciten todos los informes de la CIAT para que la familia pueda tener plena claridad respecto a lo que efectivamente ocurrió con su hijo, que vivió una situación de extrema gravedad y que hoy día se debate en un estado de extrema gravedad entre la vida y la muerte. Señor Presidente, para terminar, este es un hecho muy grave y que, por lo tanto, nosotros solicitamos a la Fiscalía Regional realice todas las investigaciones que permitan dar con la verdad de lo ocurrido para la tranquilidad de la familia, aunque ya sabemos, ¿no es cierto?, que las graves repercusiones que este hecho ha tenido van a dificultar, obviamente, poder resarcir la salud del joven afectado. He dicho, Presidente. Muchas gracias, Diputado Pinoza. Solicito, Presidente, en función de mis intervenciones, copia de mis intervenciones también a la familia, al joven Sergio Azúcar, al alcalde de la comuna de Burranque, y en el caso de mi primera intervención, copia de mi intervención al Consejo Comunal de la comuna de Puerto Varas y a los consejos comunales de Fresia, Frutillar, Yanquibu y Los Muelmos, que son las comunas afectadas también por el tema de la justicia. He dicho, Presidente. A continuación, en el marco de la presidencia provisional que tengo en estos momentos, les cedo la palabra...